Domingo 18 del tiempo ordinario, siglo B. Jesús, pan de vida, satisface nuestra hambre y endereza nuestra vida. Juan 6 del 24 al 35. Yo soy el pan de vida. Quien viene a mí no tendrá más hambre. Después de la multiplicación de los panes, entusiasmados con el poder de Jesús, muchos le buscan ansioso. Pero a él le cesó que se afane no tanto por el alimento perecedero como por otra comida que permanece y la vida eterna. A partir de ahí comienza una discusión en la que Jesús les invita a que crean en el que Dios ha enviado. Y finalmente les asegura, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. En primer lugar, Jesús es el pan de vida que perdura. Quizás buscamos a Jesús solo por un pan material, pero a él nos ofrece más. Ofrece su persona como pan de vida. El milagro del compartir en la multiplicación de los panes engandila tanto a los judíos que le buscan con entusiasmo para hacerlo rey. Pero a él se escabulle, busca su tiempo de encuentro con el Padre y auxilia a los suyos en la tempestad. Cuando la gente finalmente lo encuentra y le pregunta, ¿cuándo has venido por aquí? Jesús les reprocha irónicamente su actitud egoísta, haciéndoles caer en la cuenta que le buscan por las ventajas que obtienen. Jesús los invita a trabajar por el alimento que perdura. Si bien considera necesario paliar el hambre de la gente hambrienta con la multiplicación solidaria y milagrosa de los panes, quiere también despertar en ellos un hambre y sed más profundas, hambre de vida eterna y sed de justicia para todos, de valores, de libertad, de verdad, de paz, de amor. En segundo lugar, ese pan de eternidad es Jesús mismo que nos alimenta en verdad, amor, eternidad. Siendo él la verdad, satisface nuestra hambre de verdad, alimentándonos con sus enseñanzas. Sacia también nuestro hambre de amor, entregando su vida por amor y recordándonos que Dios es amor. Y alimenta nuestra hambre de eternidad, presentándose como el único que puede saciar este anhelo. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso cuando le preguntan cómo podemos ocuparnos de los trabajos que Dios quiere, Jesús les indica que crean en su enviado, es decir, en él, la palabra del Padre. Lo que Dios quiere, más que sacrificio, leyes o cumplimientos, es que creamos en Jesús, que asimilemos su vida, que nos dejemos transformar por él, por su proyecto vital y su modo de proceder. Este es el pan, el alimento que él nos ofrece. Jesús sacia nuestra hambre de eternidad, alimentando nuestro espíritu, así como Dios sacia a su pueblo en la dura prueba del desierto. El pueblo experimenta en el desierto la carencia de todo, y en medio de las dificultades y de su conciencia de necesitado, Dios le asegura su alimento y su presencia viva y eficaz en su proceso de liberación de la esclavitud. Os saltaréis y sabréis que yo soy el Señor Dios. Esto ayuda a su crecimiento en la fe y en confianza en su Dios, que ayuda a los que en él confían. De la misma manera que en el pasado Dios les regaló el maná por mediación de Moisés, ahora Jesús, pan de vida, se entrega a sí mismo como alimento, el pan como signo y camino de liberación, para una calidad diferente de vida. Jesús invita a que aspiremos a la vida en plenitud, con sentido y significado permanente y no perecedero. En tercer lugar, tanto la experiencia vivida por el pueblo de Dios en el desierto, como la de los judíos en el reencuentro con Jesús, nos invita a enderezar nuestra vida y nuestros criterios. No se trata sólo de hartarse de pan, pues no sólo de pan vive el hombre. Es necesario además, como exhorta a San Pablo, a dejarse renovar por el Espíritu Santo y pasar de un modo de obrar indigno del ser humano a un modo de obrar digno del que tiene fe en Cristo. Somos invitados a dejar nuestra mentalidad de corrupción y revestirnos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas, como camino de vida en plenitud. Después de la multiplicación de los panes, la gente busca con ansia a Jesús y les hace ver que sólo le busca porque se hartaron de comer y se ofrece a sí mismo como alimento que permanece y da vida eterna. Podríamos hoy preguntarnos por qué buscamos nosotros a Jesús y qué hacemos para encontrarnos con él. Quizás le buscamos para que solucionen nuestros problemas temporales y seguramente él nos habla de otro alimento superior de su pan de vida que tanto necesitamos. Como sus oyentes en Cafarnaúm debíamos también repetir constantemente en nuestras vidas este pedido, Señor, danos siempre de ese pan, como expresión de nuestro deseo de vida en plenitud, una actitud fundamental para recibir el don divino. Y Jesús entonces nos responderá, yo soy el pan de vida. Jesús nos promete que quien viene a él no tendrá hambre ni sed. No necesitará de otra fuente de gozo para saciar sus anhelos y aspiraciones. Él es fuente de equilibrio y de gozo, fuente de sosiego y de paz. Jesús es el lugar y fundamento de la adoración de la vida que Dios hace al ser humano. Pidámosle pues con San Ignacio conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. El Señor nos invita a no dejarnos guiar por la banalidad de criterios y a vivir dignamente la propia vida cristiana, guiada y fundamentada en un verdadero conocimiento de Jesucristo. Elegamos la novedad de Cristo que supone ruptura de nuestro viejo modo de proceder egoísta y con valores mundanos para estar dispuestos a una renovación del Espíritu, a vivir en la justicia y santidad, siguiendo los pasos de Jesús, su modo de ser y proceder. Y ojalá, personalmente y como familia, sepamos abandonar nuestras falsas seguridades y nos dejemos transformar por él. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano.